Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo al canal chicos Y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a preguntas y respuestas chavales Las preguntas que me habéis dejado en el anterior vídeo, he cogido un par de ellas y las voy a responder en este vídeo Así que nada, sin más dilación vamos a empezar con las preguntas Primera pregunta de Ale Pérez Me pregunta ¿Has jugado GTA V? No, no he jugado GTA V porque no tenía yo el dinero para gastarme en ese juego Además, ya necesito ya comprarme un Mando de Play 3 Y sigo jugando con el Mando de Play 2 desde hace un montón, así que imagínate A ver, siguiente pregunta Alex Coya me pregunta ¿Cobras más o menos de 100€ con esto de Youtube? No llego a 100€ Pero actualmente, ¿vale? Actualmente no llego a más de 100€ Siguiente pregunta Jorge Calderón me pregunta ¿Tienes pensado subir otros juegos? Ahora mismo, no Porque estoy bastante bien con el Call of Duty Y es lo que me gusta Lo que en un futuro seguramente Empezaré a variar un par de cosas Ya que con más suscriptores Es muy fácil mantener un canal Haciendo más variedad, ¿sabes? Si ahora yo empezar a subir otras cosas Pues entre que a mí me tiene que gustar Y a vosotros que también os tiene que gustar Costaría un poco más Ese feeling costaría un poco más Pero bueno Con el siguiente Call of Duty Que en noviembre creo que sale No sé, tampoco me informa mucho Seguramente me piraré para la Play 4 Me compraré un mando de Play 4 Y jugaré, ¿vale? Y seguramente Espero que sea un buen juego Siguiente pregunta Edison Alejandro Vila Gómez ¿Cuál? O qué, no sé Como se diga ¿Qué haría si fuese el fin del mundo? Pues lo que haría sería Hacer un vídeo de despedida Siguiente pregunta MyMakiHT me pregunta ¿Qué se siente a estar a dos pasos De igualar en subs a Vegetta777? Pues no sé Porque esos dos pasos O sea, cada paso que haces Es tan complicado Que para mí dos pasos Es imposible hacerlos Siguiente pregunta Joder, espérate Que no vea una puta mierda LireTourne me pregunta ¿Te gustaría que el Call of Duty Black Ops 3 Tuviese exo movimientos o algo parecido? ¿O preferías un Call? Call of Duty clásico A ver No, no quiero que tenga el exo Y me gustaría que fuera Un Call of Duty parecido a Black Ops 2 O parecido a Black Ops 1 O al estilo Modern Warfare 3 No sé Que sea de ese estilo De esa época ¿Vale? Me gustaría Una mezcla así Yo que sé Pero Que no tenga tanto futurístico Si es futurístico Que sea al estilo Black Ops 2 Que no tenía mucho el futurístico Pero estaba bastante guay ¿Sabes? Me gustaría un juego de estilo así Sí, mis ideas son muy complicadas Siguiente pregunta Vaipochie me pregunta ¿Cómo le das al botón PS Con el mando de Play 2? Vale Esto me lo han preguntado Varias personas Amigos míos también me lo han preguntado Y es Yo para darle al botón PS Lo que tengo que mantener He expulsado El Select Y después el R3 El de agacharte Si lo tienes en táctica Pues nada chavales Ya han sido todas las preguntas Si queréis dejarme alguna pregunta Déjamelo por la caja de comentarios Si digo caja de comentarios Porque me salen los cojones Que uno me lo preguntó también Y dice ¿Por qué dices caja de comentarios? Porque lo digo así Ponerme un comentario en este vídeo Y en la siguiente pregunta Si después Siempre me trago en esta frase Y en la siguiente pregunta Si después estás Lo responderé Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Y un saludo